Hola, soy Maya. Hola, me llamo Luis. Como tú, tengo una vida normal. Estudio, trabajo. Tengo amigos, voy a la escuela. Me apasiona muchísimo la danza. Y tengo adicción al tabaco. Y soy adicta al cigarro. Cuando tenía 5 o 6 años, era muy traviesa, muy interactiva y un poco insoportable. Y en la escuela también, pero era aplicada. Soy muy vanidosa, un poco idiática. Tampoco me gusta que me digan qué tengo que hacer y cómo tengo que vivir. Una madre soltera se hace mucho más por no tener un apoyo de su esposo o de su pareja. La verdad, no me ha hecho falta. No sé si porque no lo he tenido y no sé qué es. Igual si supiera, igual diría, sí necesito una figura paterna. Y así nos pusieran a escribir una carta a nuestro papá en la escuela. Yo se la hacía a mi mamá. Y pues eso también me hizo muy fuerte porque pues sé que podemos solas. Cuando era niño, era súper, súper, súper mimado. Siempre fue un niño de 10 en la primaria. En la secundaria, pues ya no se dio tanto eso. Al principio cuando me metieron al soccer de niño, 5 años, 4 años, más o menos, pues yo lo veía así como, ah sí, después de la escuela voy a jugar fútbol con más amigos, eh, y ya. Después sí me di, este, me empezó a gustar, me empezó a gustar con, conforme fui creciendo. Y como a los 9 años, tuve una fractura aquí en la clavícula, pero ya no quería seguir. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que mi papá, sí, pues se decepcionó mucho. Empecé a fumar más que nada por curiosidad, porque yo pensaba que me hacía ver mejor. Pues primero de secundaria, todavía tenía buenas notas. Segundo de secundaria fue cuando empecé a reprobar mi, tuve mi primer extraordinario de toda vida. Cada viernes era de irme a fiestas, este, los convivios ahora se hacían entre semana, y las fiestas dos viernes. Y en tercero, pues ya, ya estaba echado a perder por completo. Empecé a hacer gimnasia olímpica desde los cuatro años. Como que ahí sacaba todo y lo disfrutaba muchísimo. Fue gracias a una injusticia que hubo en la escuela, un abuso, y me hizo perder lo que más amaba en ese momento, y lo que yo quería para mi vida, y algo que me gustaba y me hacía estar tranquila y en paz. Terminó siendo algo que lloré mucho, que me enojaba mucho, que me frustré mucho, me decepcioné mucho, abandoné muchos sueños míos, abandoné lo que amaba, la danza. Y en ese momento quería pegarle a todo y explotar y gritar y salir a correr a la calle y desahogarme y no sé. Iba como con ese rollo de mi mamá cuando se enoja, fuma. Cuando está triste, fuma. Igual y me tranquilizo. Mi primer cigarro fue una experiencia placentera, porque a pesar de que no supe cómo fumar, me ahogué y todo, pues por ese hecho me preocupé más por el cigarro y que me ahogué y que tosí. O sea, fue una experiencia nueva, entonces al final de cuentas que por un momento logré olvidar esa presión y esa crisis que traía. Primero me dio mucha tristeza y me preocupé también porque sabía que, bueno, que eso traía consecuencias y que se iba a enfermar de alguna manera, ¿no? Pues sí me vio fumar, pero la verdad es que era de vez en cuando, ¿no? Cuando me enojaba. Sobre todo como para sacar el enojo o algo así. Empecé a notar que mis dientes ya estaban súper amarillos, mis dedos, reseca mi piel. Antes yo podía aguantar horas haciendo ejercicio y alto rendimiento y estaba normal. Y ahora, hasta para subir en las escaleras ya no aguanto. pues ya aparte de que ya no respiro tan bien, ya no capto tanto los olores, los olores fuertes me lastiman. Hasta en la escuela, o sea, yo no puedo entrar a cualquier práctica de laboratorio de química o así, porque pues trabajan con muchas sustancias y de verdad yo no las aguanto y pues ya no tengo esa experiencia entonces me tengo que salir del salón, ¿no? Pues ya cargo con esto y pues la verdad estaría muy grueso cargar con algo peor como un eficiente pulmonar o como un cáncer o no, no. Llegué a la prepa y pues más bien si algo no me parecía pues mejor no entraba a la clase. En cuarto llegué a fumarme dos cajetillas diarias. Después le bajé. Dejé de fumar un rato que fue como un mes. Mi mamá siempre ha fumado y siempre me ha dicho que no fume porque es malo para mi salud. Cuando fumo no creo que afecte a nadie más a menos de que fume en, no sé, un lugar cerrado o algo así. Es como si la familia se dividiera en dos en algunas situaciones porque de repente él y mi mamá se salen a fumar si están algo estresados y se ponen nerviosos por algo y mi papá y yo así adentro. hasta hace poco le bajé otra vez le bajé y pues estoy fumando más o menos una cajetilla me dura dos días ya después de tres cigarros seguidos vomito me siento muy mal se me baja la presión pues sí empiezo a fumar mucho y estresado es como una mini bomba para el estómago. Quitarme todas esas manías de que fumar me hace sentir de alguna forma es muy difícil de hecho nunca lo he logrado. Espero que no necesite un golpe muy fuerte a mi salud o en la salud de alguien más que yo vea que es causada por el cigarro para dejarlo. Por culpa del cigarro dejé de hacer muchas cosas que me gustaban. O sea, ahorita sí me canso o sí vomito pero pues realmente no es nada grave. Me preocupa también en el sentido pues físico las consecuencias que pueda tener incluso a corto plazo. Últimamente me he sentido peor me veo mal no duermo a veces no me da sueño si no me echo mi cigarro de la noche. Al leer pues es como como algo perfecto que lo disfruto más como que me clavo más en el libro como que me imagino todo y me olvido de toda la gente y de todo lo que está a mi alrededor y a mí no me importa si me tardo siglos terminando el libro pero quiero meterme en él. El leer me ayuda como a salirme de mi mundo y entrar a otro y experimentar. El doctor de hecho me preguntó que si era cocainomana y le dije que no y pues dejar de fumar me lo prohibieron intenté dejarlo pero no pude ni siquiera un día ya no fumo tanto pero pues lo sigo haciendo pero pues ojalá que si algún día lo deje. mi papá siempre desde chiquito me enseñó y me estuvo diciendo que o sea yo no tenía que ser el empleado de nadie que yo tenía que ser este o sea me metió mucho el pensamiento del empresario si yo quiero realmente crecer o sea tengo que poner un negocio yo y no puedo estar dependiendo de los demás desde chiquito yo yo buscaba cómo hacer business en la primaria hacía portadas de los cuadernos de biología y cobraba 10 pesos en secundaria yo les hacía las cartas de amor a todos los que me pedían y les cobraba así lo que quisiera entonces siempre he tenido mucho ese pensamiento de cualquier cosa hacerla crecer y empezarla a trabajar y no te queda más que chingarla y tragarte el orgullo de ofrecer desayunos está bien es un trabajo ahorita puedo cambiar muchos aspectos de mi vida y es como no de las últimas oportunidades pero si ya estoy grande como para seguir estudiando la prepa como para seguir estando mantenido entonces es lo que estoy tratando de cambiar me hubiera gustado que no hubiera tenido ese copiar el querer ser otro tuve unos papás que me regañaban los tuve amigos que se me acercaron y me dijeron oye estás empezando a fumar estás cambiando cosas que que no deberías los tuve también y también me evadieron si hubo un tiempo que dije ya hasta aquí ya no ya no voy a fumar y fue cuando más duré fueron dos meses y si me sentí así mejor como más vivo más activo cinco años espero que estudiando gastronomía ya especializándome con algún negocio ya bien bien hecho que esté trabajando si me dicen deja de tomar deja de fumar pues lo voy a hacer porque sé que es mi salud y sin salud pues no puedo hacer nada de lo que planeé que no se arrepiente como una persona más inteligente más culta ser una buena cineasta seguir con la danza y encontrar a alguien que que me respete que me dé mi lugar que tenga como esa misma idea de de la vida como yo y a pesar de que estemos juntos ser lo que somos dos personas diferentes y cada quien con su cuerpo y con su mentalidad y no muy a futuro quisiera ya encontrarlo porque no con cualquier gente puedo estar hay veces que me siento como muy diferente y como excluida no sé voy a luchar por dejar de fumar y por seguir mi vida si me tuviera en frente a la edad de que empecé a fumar si me hubiera a mí misma le diría no lo hagas si me gustaría nunca haber fumado llame 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 Gracias por ver el video.